Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal La Ciencia de Mac. En el vídeo de hoy voy a tratar un tema quizás un poco espinoso, por así decirlo. Porque vamos a hablar sobre un proyecto que hay de replantación de ciertos árboles conocidos como la Gran Bellotada. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues bueno, quédate hasta el final del vídeo. Pero antes de nada, dentro de la intro. Seguro que muchas veces habéis escuchado la famosa frase de En la antigüedad una ardilla podía ir saltando de árbol en árbol y recorrer España entera sin pisar el suelo. Pues bueno, en la actualidad muchas asociaciones están intentando que en la medida de lo posible esta afirmación vuelva a ser cierta. Pero que hay de cierto tras esta afirmación es verdad cuando se reafirmó. Popular, escrita en el siglo I a.C. por el geógrafo griego Estrabón. Él mismo afirmó que una ardilla podía recorrer España entera de sur a norte sin pisar el suelo, saltando de árbol en árbol. Pero en realidad Estrabón, se puede decir ahora que nunca afirmó esto. Pero es que es más, podemos ir más allá. Y es que Estrabón nunca dijo la frase esa. Porque España nunca fue un país, digamos, un territorio en el que fuera tan frondoso como afirmaba Estrabón. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a una página web donde podéis ver esta afirmación. Además de un cálculo donde demuestran si España fue tal frondosa, cuántos árboles podía haber necesitado, etc. Que la verdad que es muy curioso y si me parara ahora a comentarlo, pues el vídeo sería interminable. Y es que en los últimos 50 años España ha perdido el 45% de sus ecosistemas, los cuales se han degradado de una manera incontrolada. Y es que según los ecosistemas naturales e integrados y es que según los ecosistemas naturales e integrados y sostenibles, el desarrollo de la especie humana será imposible. Por todo esto han surgido muchos movimientos ecologistas y personas o asociaciones que promueven la reforestación, replantar especies, etc. Pero pasa un problema. Y es que muchos de los casos solo se centran en algunas especies. Y recalco esto de algunas especies. Bueno, de hecho, muchas veces por la televisión o incluso seguro que a algunos de vosotros os ha pasado de que en algún sitio cercano, pues ha habido un fuego. Y bueno, pues en el colegio nos han llevado a realizar la típica reforestación en la que se ha plantado un pino, sin que se malentienda esto, ¿vale? En dicha zona, cuando a lo mejor un pino no era la especie más correcta para restaurar ese ecosistema o reforestar esa zona, ¿vale? La gran bellota ibérica es uno de estos movimientos de reforestación y de restauración de ecosistemas en los cuales se trata de que, pues, por ejemplo, las personas, pues, recojan bellotas de las encinas y, bueno, pues, las vayan plantando por diferentes lugares. A ver, esto está bien, pero tiene ciertos peligros y es que en España podemos disfrutar de una gran biodiversidad. De hecho, como he dicho anteriormente, Estrabón nunca dijo de que, pues, en España fuera un lugar frondoso, sino que lo definió como un territorio áspero con montañas difíciles y terrenos sin vegetación. Es una afirmación que se corresponde más con los estudios que tenemos porque, dentro de que España es un clima mediterráneo, podemos encontrar diversos subclimas, ¿vale? Que, bueno, que si queréis, pues, ya más adelante hablaremos sobre todo esto en otros vídeos, así que suscríbete para no perderte nada. Y es que la vegetación en la península ibérica ha evolucionado de forma, bueno, ha evolucionado mucho, ¿vale? Pues, haciendo frente a cambios climáticos, pues, incendios, etc. Esta evolución se podría redefinir con un concepto muy de moda, resiliencia, es decir, adaptarte a las adversitudes. Y es que por mucho que a todos nos guste ver un paisaje denso y frondoso, con grandes árboles, etc., etc., La vegetación típica del clima mediterráneo va mucho más allá y podemos encontrar muchas especies y muy diversas, como, por ejemplo, árboles de mayor o menor envergadura, como pueden ser ensignas, robles, madroños, pino carrasco, pino piñonero, quejigo, arco noque, Y luego, vegetación de mediana altura o leñosa, como se conoce también en otros ámbitos. Entre los que destaca la jara, el tomillo, la hierbabuena, el romero, la zarzaparrilla, en fin. Podría estar aquí un buen rato describiendo la vegetación típica de la península ibérica. Y dentro de la península ibérica, si nos vamos al sur, al norte, al este o al oeste, encontraremos una especie u otra. Por todo esto, se puede decir que no es de todo correcto esta afirmación que muchos quieren de llenar España de árboles. Obviamente, está muy bien todo aquello de plantar muchos árboles que, obviamente, puede seguir. Pero, por ejemplo, promocionar la gran bellota de ibérica, pues, bueno, pues, está bien. Si tú te encuentras una bellota, pues, plántala en el suelo. Pero, por ejemplo, si te encuentras una zarzaparrilla, pues, planta su semilla en el suelo para que, pues, así, de esta manera, pues, crezcan, pues, muchas más especies vegetales. Porque, además, una de las cosas que nos proporciona la biodiversidad es que, por ejemplo, si en algún momento entrara una enfermedad a las encinas que se encuentran en la península ibérica, pues, bueno, pues, podrían subsistir la península ibérica o podrían subsistir las diversas especies animales con otras especies vegetales, ¿vale?, alimentándose de otras especies vegetales que podemos encontrar. De ahí la importancia de que, por ejemplo, pues, unos bosques sean diversos, de que las plantaciones que encontramos en los campos de cultivo sean diversos, etc., etc., y por esto es tan malo el monocultivo. Porque si en cualquier momento entra una enfermedad, podría arrasar con todo con graves consecuencias económicas y sociales. Y es que muchos afirman que, por ejemplo, en lugares donde crecen árboles frondosos, pues, son mucho más diversos. Y aquí os voy a plantear una reflexión. Nos vamos a fijarnos en un espacio natural por todos conocido, como puede ser, por ejemplo, doñana. Doñana no se caracteriza en gran medida por tener grandes árboles. Por supuesto que los hay, ¿vale?, para los de la piel fina. Pero, por supuesto, que hay mucha más biodiversidad de quizás de tamaños más medianos o bajos, ¿vale? Pero, ¿podemos decir que doñana no es un espacio diverso al no tener grandes árboles? Seguro que, pues, por supuesto que no. Pero sí que es un espacio muy diverso, ¿vale?, pese a no tener grandes árboles. Por lo tanto, podemos deducir que la gran bellotada ibérica está muy bien, pero siempre que se base en estudios científicos con la plantación de especies diversas y, además, estudiando de si es posible plantar esta especie en un lugar u otro. Verá la de dislike que me van a caer con este vídeo. Lástima que las políticas de YouTube hayan cambiado y ahora ya no lo voy a ir a ver. Pero, bueno, seguidme en redes sociales porque seguro que os lo cuento cómo ha reaccionado la gente a este vídeo. Así que la pobre ardillita de ahí seis, uno, dos, tres, cuatro y ya no sé por cuántas van, pues, bueno, si tú vivieras en España, pues, va a tener muchas bellotitas de las que comer y, lamentablemente, no le van a abundar ahora con movimientos como estos más las bellotas, ¿vale? Y, bueno, más maníacos, quería comentar todo esto porque la verdad que el tema de la gran bellota ibérica me parece interesante, pero se puede matizar porque por todas las cosas que os he dicho, ¿vale? Así que, bueno, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a like, suscríbete y déjame un comentario diciéndome lo que opinas. Siempre y todo desde el respeto y, por favor, respetar los comentarios del resto de personas, ¿vale? Porque todo esto está basado en conocimientos científicos de todos los que he ido estudiando a lo largo de la carrera y del máster, ¿vale? Máster, sí, máster. Próximas fechas os hablaré un poquito más de él. Así que suscríbete, dale a like y dale a la campanita. Y, bueno, más maníacos, nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!